Un saludo a todo el Magisterio del Departamento de Caldas y por supuesto a su capital Manizales. El pasado 23 de febrero se llevó a cabo la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Allí se discutieron muchos temas y se llevó allí el pliego nacional que se le presentará al Gobierno Nacional y la gente tuvo la posibilidad de hacerle las observaciones que quedaron incluidas en el documento final. Es clave que se entienda la importancia de un pliego nacional. Ese es el que nosotros vamos a exigir que se cumpla, que permita mejorar las condiciones de la educación en general en nuestro país. Quiero resaltar algunos aspectos de este pliego. En primer lugar es un pliego que tiene 39 puntos, que tiene 5 capítulos que los quiero mencionar. El primero es la implementación de los acuerdos en el marco de la negociación, es decir, que se cumpla todos los puntos y voy a mencionar algunos. El tema de la reforma constitucional al sistema general de participaciones que permita que los recursos crezcan de manera real y progresiva. El tema de que se cumpla con lo de transición prejardín y jardín. El tema de la universalización de la educación. El tema de las condiciones necesarias para jornada única. El tema del estatuto de la profesión docente. Lo de los cursos de formación, lo de ascenso y reubicación. Lo de homologación y convalidación. Bueno, ese es un tema muy importante en donde está incluido, por supuesto, lo de seguridad y salud en el trabajo. Un segundo aspecto es el tema de la dignificación de la profesión docente. En donde hay otra serie de puntos relacionados con nivelación y con todas las condiciones laborales de todos y cada uno de los docentes a nivel nacional. Un tercer punto que tiene que ver con el bienestar de los educadores. Generar toda la política de vivienda y todo lo demás que tiene que ver con ese punto. Un cuarto aspecto que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. Y en este tema hay que ser muy enfáticos. Educal sigue con la exigencia a que Cosmited cumpla el contrato. Y que además el gobierno nacional, que tiene mayorías en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, le exija el cumplimiento y sanciones y tiene que sancionar y no la alcahuetería de hoy. Lo que estamos diciendo es que FECODE va a construir unos pliegos que permita que el operador que llegue cumpla el contrato y además haya dientes suficientes para sancionarlo. Porque lo que se merece el Magisterio y sus familias es salud y prestaciones de excelente calidad. Lo mejor de lo mejor. Y el quinto aspecto es el tema de presencialidad, la escuela en la presencialidad. Y es todas las exigencias que se hacen desde FECODE para un retorno absolutamente seguro a las clases presenciales. Seguimos diciendo que si no hay esas condiciones, FECODE no le juega a una irresponsable alternancia.